Cordial salud para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. Los procesos que realiza la Contraloría General de la República frente al tema importante de control fiscal se vería fortalecido totalmente con la participación ciudadana. Así lo aseguró el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Julio Osa. Los retos básicamente son integrar de una manera más eficiente y eficaz el control social, es decir, el control que hacen los ciudadanos al control fiscal, que es el control que hace la Contraloría. Entonces es lograr que esos miles de ojos de las personas que están haciéndole seguimiento, veduría a la inversión de los recursos públicos, después se traduzcan en un control fiscal mucho más efectivo que produzca resultados. Pero el más importante de todos, a mi juicio, y es que esos miles de ojos de los ciudadanos que están haciéndole vigilancia a esos recursos logren evitar que esos recursos se pierdan, o sea, fortalecer el control preventivo por parte de las vedurías. Al finalizar este foro en la Universidad de Externado sobre los retos y desafíos de la participación ciudadana frente al control fiscal, el Contralor Delegado aseguró que si el protagonista en el país era la corrupción, el coprotagonista debe ser el ciudadano. Les informó desde el Norte de Bogotá, Edgar Ramos. Les informó desde el Norte de Bogotá, Edgar Ramos.